desde el puente del río Yuna hasta Pimentel, nos da detalles puntuales de lo que allí está ocurriendo. Gracias, seguimos en esta cobertura total de Teleror Semana Santa 2024, formación y prevención de costa a costa. En esta ocasión, nos hemos trasladado hacia el municipio de Pimentel, donde tenemos que un menor de 17 años resultó herido tras originarse un choque entre una motocicleta, la cual éste conducía contra un carro, en el tramo carretero Pimentel-Castillo, próximo a la comunidad de Caobete. Según datos oficiales, suministrado por la DGC de este municipio, el menor de edad, el cual se omite su identidad por razones legales, mientras se desplazaba en su motocicleta, supuestamente en estado de embriaguez, en horas de las 6.30 de la tarde del pasado viernes, se estrelló contra un vehículo marca BMW de color gris, el cual era conducido por el pastor Héctor Manuel Cepeda, quien fue detenido por agentes policiales. Según diagnóstico médico, el menor sufrió varios golpes en su pierna y brazo derecho, tras colisionar con dicho vehículo en la referida vía. En tanto, que el herido fue trasladado por miembros del 911 hacia el hospital Felipe Checar, donde recibe atenciones médicas. En un reporte especial para Telenor Semana Santa 2024, formación y prevención de costa a costa, en Cámara, el MEIN, un servidor, Ramón Hernández, retorno con ustedes. Estamos haciendo un llamado a la prudencia, conciencia ciudadana al manejar, no importa el tipo de vehículo, señores, el pavimento está mojado, vamos a ser cuidadosos para evitar accidentes. Bueno, si es, Alex, hay que mantener el llamado a la prudencia. Hay que...